Pero bien, la elección presidencial de este martes en Estados Unidos pasa sobre una herida que sangra, la desigualdad económica y social que se evidencia en la propia capital, en Washington, sede de los poderes ejecutivo y legislativo. Aiza García con más detalles. Estos homeless siguen sin casa y ahora sin esperanzas. No les cumplió en ocho años el primer presidente afroamericano de Estados Unidos y siguen dependiendo de lugares como este para pasar la noche y el día. Ronald los apoya como activista y dice que ya no hay lugar para ellos aquí, en Addas Morgan, a pocos kilómetros de la Casa Blanca. Ahora la zona está siendo ocupada por los llamados clase media. Aquí hay una estrategia de desplazamiento, la cual conlleva que se suban los precios de la renta para desplazar al pobre y que venga el norteamericano blanco a llenar esos nuevos espacios. Aunque Washington es considerada entre las ciudades con ingresos per cápitas más altos de Estados Unidos, sus alrededores están surcados por comunidades muy pobres. Muchos de ellos no son dueños de casa, que muchos de ellos están desempleados, que muchos de ellos por racismo y discriminación a veces no pueden aplicar para ciertos trabajos, porque la inclinación es casi siempre de proveer la oportunidad al norteamericano blanco. En las campañas electorales, los candidatos se han referido a la clase media, pero muy pocos de ellos a los más pobres. Solo el senador socialista Bernie Sanders tocó los temas del gigante dormido, pero no obtuvo la candidatura demócrata en la convención. Esta elección debe tratarse de la realidad de 47 millones de estadounidenses, hombres, mujeres y niños que viven en la pobreza. Este analista asegura que los que viven en la América profunda tienen peores condiciones que hace dos años y necesitan salir de las sombras con nuevas oportunidades. Tiene que haber una salud nacional, o sea, que el gobierno se encargue de eliminar esto de lucro en asegurar a la gente enferma. Eso no tiene sentido. Tiene que haber una universidad pública gratuita. Si bien el gobierno de Barack Obama logró reducir los índices de desempleo y hacer crecer la economía a un ritmo del 2.5%, lo cierto es que el país no pudo recuperarse de forma equitativa. Mientras sectores vinculados al mundo de las finanzas fueron beneficiados con mejores ingresos y oportunidades, los más pobres no saborearon esas mieles. La desigualdad social sigue siendo otra grieta en crecimiento. Aiza García, Telesur, Washington.